Hola, ¿qué tal estáis amigos Fotorazers? Bienvenidos a la primera jornada de la Fotolig. Estamos aquí ya en los boxes preparados para la emoción. Tres carreras, 25% suscriptores y seguidores. Cada carrera tendrá 19 participantes más Fotorazer, más uno mismo. Y tengo que deciros que estoy muy emocionado porque es la primera competición que hacemos así más seria en el canal. Y la verdad es que puede ser un espectáculo, chicos. Primero iremos al apartado donde elegiremos el circuito, las restricciones para todos y las restricciones para mí. Ya sabéis que yo correré las tres carreras. Van a haber rangos, estará el rango de hierro con el que empezaremos todos. Todos seremos nivel hierro con 20 puntos y a partir de ahí empezaremos a subir dependiendo de lo bien que lo hagamos en pista. Los niveles van a ser hierro, bronce, plata, oro, platino, diamante y después al final habrá uno que se llamará leyenda. Van a haber 16 jornadas, 16 jornadas llenas de emoción porque si os dais cuenta en cada una van a ser tres carreras. Solo podréis participar una carrera en cada uno de los días, días de jornada de la Fotolig. Todavía podéis apuntaros, no pasa nada. La liga va a estar abierta a partir de ya, ¿no? Es decir, ya está abierta pero podéis volveros a apuntar para la siguiente carrera. ¿Cómo? Primero registráis en la web, ahí registráis el primer epígrafe que hay y a partir de ahí ya cuando salgan las convocatorias de carreras tenéis que apuntaros en la hora que os venga bien. Si tenéis incidentes en carrera, vamos a analizar esos incidentes y penalizaremos a los pilotos que sean culpables. Se viene la mazmorra de la FIA, no habéis visto nada igual, así que igual tenéis miedo incluso. Yo de vosotros me portaría bien en carrera. Nada chicos, vamos a ver si elegimos los circuitos y le damos un poquito de caña. Adelante. Es el momento de saber qué circuito, restricciones para vosotros y para mí y luego también restricciones solo para mí. Tres, dos, uno, vamos al lío. Y la carrera que celebraremos ahora mismo a las 10 va a ser ni más ni menos el gran premio de Estados Unidos sin restricciones para mí ni para vosotros. Chicos, empieza la primera carrera de la Fotolig. Salimos terceros y estoy bastante acongojadito. Va, va, va. Estrenamos la Fotolig. Salimos bien. Me ha adelantado Zona G. Es que he ido muy conservador ahí, eh. En el inicio. No hay safety car, raro. Más pronto hablo, más pronto lo tenemos. Ahí está. Safety car, chicos, en pista. Además de los buenos. Me voy a callar, eh. Creo que hay estrategia, eh. Uf, casi me meten la sanción. Pero le he ajustado bien, chicos. Le hemos ajustado bien. Cuatro, tres, dos, uno, ya. Nos vamos. Yo creo que era lo mejor, eh. Poner medio. Ha habido uno que no ha entrado, creo. Gente que ha puesto también el duro. Uno no ha entrado, eh. Uno se la va a jugar, chicos. Más si entran todos, hay que entrar, eh. A ver cuando reanuda el primero. Ya puede liar un poquito. Yo creo que va a tirar ya, eh. Eh, no, 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 tío. No me jodas, tío. ¿Qué hago, chicos? No voy a dejarlo pasar, da igual. En serio, tío. Es que vaya puta mierda de juego, tío. Había trompeado, eh. Había trompeado. Empezamos bien, empezamos bien. Es que hay cosas que no tienen sentido, chicos. Como esa. Había trompeado. Joder, funge Ahí funge, digo TG, ¿cómo está yendo? Estamos cuartos, pero no estamos cuartos, ¿vale? Vale, aguantamos la cuarta Hay que remontar, chicos Y en los 5 segundos Va a ser una losa, pero bueno, safety car virtual ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Otra vez safety car, tío Pero es virtual Virtual no nos sirve Si os sanciona 5 segundos injustamente Pues es una puta mierda, pero nos jodemos ¿Vale? Nos jodemos porque no hay otra Las sanciones entre Por ejemplo, entre accidentes, entre Los pilotos o historias ya Diferentes que se puedan Vale, hay Vale, ha entrado RPG a jodernos La sala, chicos Han entrado RPG a jodernos La sala, ¿ves? ¿Lo habéis visto, no? Vale Es que, tío Imaginaros hasta haciendo esto Lo que voy a intentar Es que, claro ¿Veis por qué no? ¿Entendéis, no? ¿Cómo entra? Porque es un seguidor Porque Si te suscribes al canal Tienes un compromiso Que, a ver También te lo pueden hacer Pero, a ver No es lo mismo, ¿vale? Pero si eres un seguidor Puede ser cualquiera Y cualquier gilipollas Puede venir Igual como viene gente maravillosa Pues puede venir ¿Y me choca a mí? Ha venido a mí Ha venido por mí, ¿no? Raycon, tío ¿Estamos bobos o qué? ¿Estamos bobos o qué? Estoy flipando No, no Era Raycon Era Raycon Ahora entro a boxes Y ya está No pasa nada Pero vamos Que No tengo palabras, chicos No tengo palabras Uy, empieza la fotolig Sí, sí, sí Totalmente Pero es lo que hay, chicos Es lo que hay Mirad que chulo El alelón delantero Que tengo ahí Está guapísimo, tío Es que este coche Está muy chulo, tío Bueno, vamos allá, va Terminamos Sefticar nos pone en carrera, va Sefticar No paro en la primera Paro en la segunda Pongo otro blando Y lo tenemos Y aún así El RPG Se va a ir a tomar Por culo Todos los comienzos son complicados No pasa nada No pasa nada Lo importante es estar aquí a tope ¿Dónde adelanto a gordito, chicos? Le he cogido mucho, eh Se deja pasar No, hombre, no Gordito, eso no Gordito Eso no, gordito Me gustan las cosas difíciles No me lo pongas fácil Estamos En 15, eh Ojo La carrera pintaba muy bien, eh Uff, que se me va el coche, tío Pero al final Entre pitos y flautas Que nos ha ido ¿Me quitaron la vuelta? Ah, hostia, sí Me la han quitado Pues Es que no sé si la vuelta rápida, chicos Está entre los 10 primeros Yo creo que no, eh No puse nada Pues Como no puse nada Igual entro a boxes, eh Igual entro a boxes Y pongo un neumático blando En verdad lo podría hacer, ¿no? Sí Pierdo posición Con gordito Pero Pero gano más puntos Así que voy a entrar Ah, también falta que haga la vuelta rápida, eh Que igual entro y no la hago Hombre, yo creo que sí Vale, entramos boxes Y la siguiente tiene que ser la buena Será la última vuelta Y vienen a doblarnos Qué pena Estaríamos luchando por los primeros puestos, tío La verdad es que me da rabia, eh Vaya tela Estamos decimosextos Imaginaos la primera carrera Que yo me espero a hacer un podio Y estoy decimosexto Esto puede ser Yo digo, bueno Igual corro yo más carreras Y tengo más puntos Pues no lo sé, eh Vamos, vamos Hay que hacer la vuelta rápida, va Gana Dark Gana Dark Vamos, vamos a hacer la vuelta rápida No me queda Airs, chicos Sí que me cuenta la vuelta, eh, con eso La amonestación no pasa nada Capio hace la última vuelta Rápida El coche de delante va a 12,8 segundos Bandera amarilla Bandera verde, bandera verde Se puede adelantar de nuevo Mierda, chicos, mierda Décimo quintos Sí, pero Jorge está así Piloto del día, Armest Armest será el piloto del día que gane puntos, eh Capi, Mooney, Gordito, Fotorazer, Raycon Y la vuelta rápida es de Capi, chicos Vuelta rápida de Capi Chicos, bienvenidos A la segunda carrera De la Fotolick La primera ha sido un poquito Un poquito jodidilla, ¿vale? Pero ahora vamos ya a saber Qué circuito Qué restricciones vamos a tener Tanto vosotros como yo En la carrera Así que Tres Dos Uno Y el slot va a empezar a girar Y a decirnos Qué circuito Y qué restricciones tendremos Ahí está Le damos Y el circuito que hoy correremos En la segunda carrera Es ni más ni menos que Eh Ostras, Paco Abu Dhabi Sin restricciones Y sin vuelta De formación Para mí Segunda carrera De la Fotolick Un poco complicada Por el tema De las salas Uf, cómo está el neumático, tío Qué mala salida Bueno, me Contento quedándome aquí Ha habido toque Ha habido toque Empata fuera Estaba dentro de la sala ¿Ya? Zapata Daniel fuera Bueno, bueno Jomeini fuera Albert fuera Daniel Manzan fuera Vale Uf, vaya liada, eh Seftycar Seftycar Es la IA de Zapata Vale También Tristen también Madre de Dios Y Franchetto Sanción Cinco segundos Vamos chicos Se viene Resalida Nos acercamos A la ventana De parada En boxes Vamos a ponerte Qué guapo Están las que es tuya De vista aérea Madre mía Peleita Peleita, peleita Sí Ya le va a tocar La león Está perdiendo Ibai fuera No Adelanto O me quedo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aguanta, aguanta No, a ese no A ese adelantaré Ah, vale, vale A ese es a lo de delante ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Ojo, está devuelto Uy Ojo Paralelo Vamos, vamos, vamos Bien, adelantamos a Xavi Bien, buena Bien, buena Podemos lograr hasta el podio Y todo Ya le va muy tocado Vale Buena, buena Buen detalle Eso es importante Saberlo Vale, te lo haces Te lo comes No, no, no No te metes a boxes No, no te metes a boxes Tío Es que qué putada, tío Qué liada, tío Es que, claro Es que Me la han liado, tío Es que ¿Qué tenía que hacer ahí, tío? Yo tenía que hacer mi adelantamiento Si no sabía si iba a entrar a boxes Aunque fuera tocado Encima ahora no me deja pasar Es que Es otro, eh O sea, ahí sois tres ahora Sí, sí, sí Madre liado Pero es que no sé Eh, eh A ver, a ver Charlie, Charlie El atal se nos va a fundir Relax Madre de Dios, tío No, ahí veremos el bar, eh Hacedme clip, chicos Hay que analizarlo Sí, hombre No me dejes espacio Cabro Bueno, bueno Hombre, tío Qué hace No me ha dejado espacio, eh Charlie, Charlie No, me va a crujir No, le voy a crujir yo a él Los tienes por delante Otro clip, chicos Por favor Es free pussy Ahora mismo Focus, foto Focus Va Keep pussy Mira cómo voy Ya he roto, eh Nada, eso sí No, no, no Ahora es exticar, tú ¿Qué dices? Entra, entra Entra y medio ¿Entro? ¿Seguro? Ahora no, ahora Aguanta una vuelta más Tío, no No, no, no Aguanta otra En esta entras, eh A ver No, no, no me coge el coche, tío No, las curvas rápidas lo vas a meter Atrás se están pegando, eh Igual Joder, bandera amarilla Franchetos Franchetos Con medios He quedado adelante a Franchetos Por fuera Qué cabrón me ha frenado Amonestación ¿Qué dices, tío? Llevo dos ya, ¿no? Creo Llevo dos, sí Yo le adelanté a Franchetos A ver, yo el alerón Te lo veo bien, eh ¿Qué va, qué va? Te ha tocado, ¿no? Te ha tocado, está en... Tengo que ponerle que sí, además Vale, pues entra, entra ya No Coño Joder Pox, pox Cuidado, cuidado A que haya el safety car ahora, tío Vale, paráis todos Sí, hay que parar, es que... Bueno, hay algunos que no han trabado Qué liada, tío Safety car, eh Espérate Se han chocado Carlitos Y Raismond Cuidado, eh Va, tío Pero, pero, pero ¿Qué coño es eso? Han salido 50 coches, ¿no? Este 100% Pues no, no ha habido safety Qué raro Esta pata está con la I aquí Uff Tío Es que tengo mala suerte, de verdad A tirar, a tirar Menudo show, Jorge Jajaja Tremaría otra vez Fisticar ¡No frenes! Hostia, qué susto, tío Hostia, qué susto, tío Es Ticar, eh Bueno, bueno Bueno, chicos Aún se puede, eh ¿Entramos? Bueno, entro Yo aguantaría, pero entro La gente que no entraba A cambiar ahora Hay que arriesgar, chicos Stay out, dicen Estás último O sea, no pierdas nada tampoco Pero puedo poner Puedo poner medio O sea, me pongo blando Da igual, tío Pongo blando, pongo blando Estás último casi O sea, que no pierdas nada Entramos a boxes Estamos decimos exos Otra vez Ya veis Quitos carreras, eh Más locas Ah, tú puedes Se lo comes Eso es Bueno Bueno, bueno, bueno Seguimos Interior, interior, interior Va, se cierra Eso es, eso es, eso es Una air Una air Voy a coger a Carlitos El rebufo Vaya follada Cuidado, interior Qué bonito Carlitos, tío Qué bonito, chicos Qué bonito Qué bonito Esto es lo más bonito De la fotolig por ahora A menos A menos de mi parte Una air Es tuyo, es tuyo, es tuyo Es tuyo Vale, cuidado, cuidado Bandera amarilla Vaya tela, tío Qué bonito, eh Seguimos Javi fuera El moicano Creo que ha sido Taba el toti también ¿Has roto, Nikator? Eh, sí Creo que sí Cuidado Porque tiene mucho lag Siempre No, va con lag Más que otra cosa Vale, te lo comes A foto Dale Ahí Sería un poquito lento Cuidado con el DRC Buena Dale gas Vale, vale Buenísima foto Estamos sextos ya, tío Sí El coche de delante va a 3,6 segundos Puedes llegar a Olus, eh A CESAR Vale, vale 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 Ya se me ha permitido Vamos, vamos Andar amarilla Cuidado Adelante En la curva Una No No, 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 no Hostia puta, tío Qué rabia, tío Todo el Va súper lanzado Qué pena, tío Ay, qué pena Sí, tío Es que iba Me notaba tan Tan, tan, tan bien, tío Me ha liado un poquito Le estabas pillando al delante Sí, es que me he flipado Nada más Bueno, aún puedo espillar al delante Aunque sea A 2,5 le tiene Sorry, sorry Uf, tengo el neumático Siempre calentado A Raismond le tiene Sanción de 3 segundos O sea, si recortas Un segundo A ver Segundo y medio Creo que es Más o menos No, un poco más No, no, no Hostia Cómo se está yendo el coche, tío Tío, cuidado Que los tienes calientes Ahora Cuidado Me habrían tocado ahí A Nikator le pasas con el de RS Y tiene problemas, creo O sea, que La sanción Ya está Ahí lo tienes Free posi Ahora no sanciones tú Y ya está Ahí lo tienes No gastes esa Con el de RS te lo haces Vale Vamos, vamos, vamos Grande Tipex Le damos fuerte ahí Adelantamos a Nikator Cuidado sobre el calentamiento aquí Uf, me he colado Me va a adelantar ahora, ¿no? Que peligro, tío Vale, no llego Ah, Cristian Hay que ir a por él Va a estar difícil en una vuelta Dos con tres Oye, te intento que o no Sí, sí, dale Lo único que te digo Que tengas cuidado con el Con los límites Tengo de RS ¿Sí? Lo he cogido, tío No sé ni cómo, ¿eh? No sé ni cómo Es que tenía miedo de tirarme a Cristian Muy buena, muy buena, tío Gracias Qué final, chicos Bueno, ha valido la pena, ¿eh? Ha valido la pena Muchísimo Octavos después de... La batallita esa de antes Está muy bien, ¿eh? Está muy guapa Está muy guapa Esto sí Esto sí que es la fotolick Tres Dos, 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 uno Y el circuito que correremos Ahora es ni más Ni menos Que... Baku Sin restricciones para vosotros Sin restricciones también para mí Vale, vale, vale Bien, 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 bien Todo correcto Un Baku 25% No está mal, ¿eh? Chicos Al lío, ¿eh? Empieza la tercera Vale, no tenemos cuarta Se han matado a otros, ¿eh? Creo que no se... Se han matado Creo que no se hará la safety card, tío No, no, no Va a salir, va a salir No, no, no ¿No? Descalificado el Aster Pero muy bien Fue lo mismo de antes Porque no ha podido coger el coche Ah, pues puede ser Bueno, ese descalificado No contará para quitar puntos, ¿vale? ¿Qué dice en el chat? Está diciendo algo Me ha descalificado No he podido ni arrancar Lo mismo que me ha pasado a mí A la Aster Así que tranquilo Que no hay DNF para ti En ese aspecto No te cuenta No te cuenta No te cuenta Y me sabe mal Pero es que no podemos ya reiniciar más veces Es una mierda, tío Intentaremos que tengas prioridad En la siguiente, ¿vale? Vale, vamos No quiero que se me vaya el del segundo Ahora, Brister Que va bastante rápido Los tres van rapiditos Mr. Fly detrás Este no me queda mucho Airs, ¿eh? Hay que aguantar un poquito No, no, pues aguanta Tendrá amarilla Fenix fuera ¿Entró boxes? No, no, no Tiene que haber entrado, tío No, no, no Es virtual, ¿eh? Ten cuidado No, no, no Está bien, está bien Bien, bien, bien Que no sea safety car normal, por favor Barba roja Cinco segundos Vale, cuando hay safety car virtual También se quita el DRS en la siguiente vuelta Es decir, se reinicia eso Tarda una Una vuelta Vale, vale, vale Otra bandera amarilla, ¿eh? Algonbros DNF, ¿eh? Cuidado Parangrobos DRS Ah, no, pues mi, se activa ahora Los acercamos a la ventana de parada en boxes Vamos a poner... Parangrobos está afuera Vale Pero no ha sacado... Que raro que no haya sido el safety Es que justo la ha pillado con la... Vamos a acercarnos un poquito ahora Va, está ahí dividiendo ya el grupo Va, es los cinco primeros casi pegados Vale, vale, vale ¿Vale, María, otra vez? No, no ha pasado nada Vale, vale Estrategia disponible Estrategia disponible ya Joder Me dice estrategia disponible de que hay que entrar a boxes Sí, es que en la vuelta cinco ya se abre la ventana Y vas por la cuatro ahora Cuando pasas para la meta Hay DRS ya, ¿no? Sí, sí Han tocado... Alerón, ¿eh? Alerón delantero ¿Quién es el segundo? No Creo que es... Es Mikel, 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 Mikel Mikel boxes Chicos, Mikel boxes Tengo de RS, menos mal Vale, voy a ahorrar un poquito de ERS ahora Tenían que disimular un poquito Me están escuchando, tío Lo has pillado, ¿no? Cabrones, no me escuchéis Cuando estoy... Bueno, sí Que me dais views, pero... Vamos, vamos Ahora están parados todos No me queda No hay más paradas previstas No hay más paradas previstas No hay más paradas previstas No, no, no Qué pena, tío Qué pena, ¿eh? Muchas gracias, tío Dos mesazos ya, ¿eh? Ojito, muchísimas gracias, tío ¡Suuu! ¡Eh, el safety car, eh! Está bug, está bug Está bug, está bug Joder Está bug, chicos Cogeremos posiciones Una vuelta Antes del safety car Pero Daré la mitad de los puntos ¿Vale? Daré la mitad de los puntos Claro, porque no se acabó la carrera ¿Vale? Lógicamente No habrá puntos de vuelta rápida Ni puntos de De piloto del día Ni nada de eso Pero Sí que habrá Para no hacer 0,5 ¿Vale? Pero sí que habrá La mitad de puntos de De la carrera ¿Ok? Chicos Os presento La mazmorra De la FIA Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Si quiere puede ir comentándome Algún problema O que haya pasado Sí Tenemos Tenemos varios Varios clips Que analizar El primero es Este de aquí Trompo y choque de Raycon Aquí Estábamos en Gran Premio En Estados Unidos Yo he hecho un trompo Y al parecer Yo decía que Raycon Me había estampado a posta Vamos a ver si es verdad o no Pongo volumen También para que Escuchéis mi reacción Vamos allá Y me choca a mí Ha venido por mí ¿No? Como podemos ver en el vídeo En el último momento Él gira hacia usted Cuando usted está Girando hacia este lugar Sí Creo que ha tenido tiempo Para esquivarle Por otro sitio Creo que Habría que sancionar A esta persona Por falta de reflejos Y por ir directamente Hacia usted Vale, vale, vale Y La sanción Entonces estaríamos hablando De tres puntos En la clasificación Sí No le vamos a poner más Porque entendemos Que tampoco Es un incidente tan grave Aunque Si me deja usted Más tiempo Le ponemos Incluso diez puntos No, no, no Yo creo que tres está bien Mira Vamos a ver el segundo Danilo Rey Estaba aquí En octava posición Y le pasa lo siguiente Vamos a ver La reacción de Danilo En la primera carrera También De Estados Unidos Vamos a ver Cambia marcha Es Efticar, ¿eh? Había virtual ¿De verdad? Uh, 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 uh Pero ¿qué hace? Uh, uh, uh Vale Este clip Este clip Este clip Es un poco raro Pero yo se lo comento Y es que Ha habido un recto De un tal RPG Que ha venido desde atrás Ha adelantado a Danilo Y a todo el mundo Y ha matado Tal cual un bazooka A la gente que estaba delante Entonces RPG ha sido expulsado De la sala Pero yo creo que El criterio suyo Debería ser Final Es decir La decisión final Debería ser algo más grande Yo creo Entonces ¿Qué ha pensado usted Con respecto a alguien Que venga a las salas A matarnos? Creo que esta personal No debería volver a correr Nunca una carrera Nunca más una carrera Por supuesto que no Vamos con golpe de Franchetos Este igual se ve un poquito cortado Pero bueno Vamos a verlo Franchetos ¿Con quién? Con Ramón Méndez Vale Aquí Ramón iba adelante Vale Ramón iba adelante Y lo que pasa aquí Es que Franchetos Hace un dive bomb Llega al final de la curva De la recta Mejor dicho Y le impacta Y le hace trompear Y Franchetos No tiene daños Yo creo Un poco Y en este caso Ramón pierde Varias posiciones Franchetos ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Por supuesto Va a ser francionado Ojo Sanción para Franchetos No tenemos Ninguna duda No correr La siguiente carrera Esto se ocurre No correr La siguiente carrera Para que aprenda A tarde Le vamos a bajar Tres posiciones Y le vamos a quitar Cinco puntos Pero a ver A ver ¿Cómo que cinco puntos? Le vamos a quitar Cinco puntos Son muchos puntos Cinco puntos Franchetos Ha sido muy guapo Y no se puede permitir Para que los demás Aprendan también Vale, vale Para que los demás Aprendan también Franchetos Será sancionado Con cinco Más que el otro Fijaros Con cinco puntos Y no podrá participar En la siguiente No Vamos por el siguiente Entonces Que creo que es Salida del gran premio De Abu Dhabi Y pasa lo siguiente A ver qué pasa Vamos a ver Quimbo se mete muy por dentro Y creo que Que se mete por dentro Del piano Y por eso Impacta con la rueda Izquierda trasera Aunque sea la salida Hay que tener Muchísimo cuidado Por lo tanto Quimbo va a recibir La ascensión De dos puestos Por último Barbarroja Que estaba en directo además Con una cerradinha Que le han hecho Según él Dice Fénix Vamos a ver Si Fénix ha cerrado O no ha cerrado O qué es lo que ha hecho Venga, venga, venga Venga La CIA va a decidir Que las dos personas Van a perder un puesto Un puesto de la carrera Los dos Aquí tenemos a Kalenzul A ver Qué ha pasado con Kalenzul Nos perdamos Alguna incidencia Que nadie ha compartido No, no Mejor Mejor que no Mejor que no Vale Qué ha pasado aquí Si usted quiere La CIA tiene Todo el tiempo Del mundo Vale Aquí Fénix Tenemos a Fénix El que También le metió El coche A Barbarroja Que le ha dado Un toquecito En la salida Sin tener sentido ¿Qué piensa De esta acción? Una buena forma Para dar ejemplo Es que No va a poder La siguiente carrera ¿Es su veredicto final? Sí, es mi veredicto Por tanto La gente Las personas Que tienen que aprender Siempre hay que estar pendientes Esto no es un juego Chicos Esto ha sido La primera jornada De la Fotolick Un poco accidentada Hay que decirlo Así que Nos despedimos de la CIA Muchísimas gracias Por todos sus consejos Y sus declaraciones Y nos vemos El próximo El próximo domingo Chao, chao Madre mía chicos Vaya primera jornada Que hemos tenido hoy En la Fotolick Yo sinceramente Me lo paso muy bien Hemos sufrido un poquito Con el tema de las salas Que bueno No depende de nosotros Lo siento chicos De verdad Me gustaría mucho Que esto no fuera así Pero ahora mismo Es lo que hay Ha sido un placer Teneros aquí Y espero que os haya gustado Todo lo que he traído Sé que Podemos hacerlo mejor Y Puedo intentar Que esté todo un poco Más organizado Al final Lo que ha hecho Sain Por nosotros esta noche Ha sido brutal Pero bueno Me lo paso muy bien Sed buenos Pero no demasiado Chao chicos